Estos Max Laos Deportes aquí después del encuentro América de Cali frente a Barranquilla luego de ganar un gol por cero con gol de Camila Ayala estamos con uno de los referentes del cuadro americano Juan Camilo Angulo, bienvenido a Max Laos Deportes y que puede expresar de esta nueva victoria de la América de Cali que sigue un ímpito largo y ya prácticamente clasificado a los cuadrangulares Es importante haber ganado hoy un partido difícil un equipo que se armó bien, se defendió bien sabíamos que iba a ser así pero pienso que el equipo buscó, buscó y gracias a Dios encontró el gol Es un aviso para América porque todos estos equipos pequeños dentro del papel que son pequeños se vienen a guardar atrás y América tiene que saber cómo abrir ese cerrojo de la defensa de los rivales Sí, claro, obviamente nosotros sabemos que aquí el local va a ser así que los equipos van a venir a armarse bien a no darnos espacios nosotros en la semana trajamos los partidos para tratar de romper esas líneas que nos arman y pienso que hay que ir trabajando sabemos que ahora en adelante va a ser así y los cuadrangulares van a ser así entonces hay que ir fortaleciendo más eso ¿Qué le ha dicho el profe? Lo que falta, obviamente para tener una concentración apta para poder terminar de la mejor manera lo que falta de la fecha de aquí el torneo, Águila? No, lo mismo que desde que llegó él la entrega, la confianza estar tranquilo en el terreno de juego sabiendo que son partidos que tenemos que elaborar mucho y tener mucha paciencia entonces eso ha sido una de las claves para que nosotros estemos allá arriba Para dejarlo oír, ya América o usted ya está en hombres sistemas dentro de la América de Cali este sistema, estos nuevos compañeros que usted tiene ¿se sienten aptos para el ascenso? ¿Se ve cerca ese ascenso? Nosotros tenemos la ilusión nosotros desde que vinimos aquí vinimos con la ilusión de ahorita en noviembre estar celebrando el ascenso a esta hinchada dándole esa alegría que tanto lo merece esperando pues que nosotros seguir sumando cada partido, cada entrenamiento entregarnos al 100 para llegar al fin y conseguir el objetivo ¿Para cuándo? ¿Cuándo es su regreso? Tenemos presupuestado 15 días más Bueno, Juan Camilo, que regreses pronto Bueno, gracias Esto es MacLeod Deportes y aquí tenemos a Juan Camilo Angulo lateral derecho de la América de Cali Gracias